Chiquitita mía Fuiste una causa perdida Por más que yo quise hacerte a mi ley Te dejo libre el camino No forzaré tu destino Que hoy mi palabra, palabra del rey Están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio pa' qué renegar Si no te quieres quedar Si ya aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres Nomás no me digas pa' dónde te vas Porque puedo seguirte los pasos Hasta que en mis brazos te vuelva a mirar Es mejor que te largues muy lejos Donde nunca vuelva tu nombre a escuchar Están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio pa' qué renegar Si no te quieres quedar Si ya aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres Nomás no me digas pa' dónde te vas A la fuerza Gracias.